Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa que mando a la gente a favor, y me mando a la primera pregunta de la primera pregunta de Pumas. Hola Tony, por acá a tu derecha, Rodrigo Celorio, buenas noches. Tony, ¿qué cambió para este partido tan rápido, de la imagen dada en Guadalajara a hoy? Un equipo contundente, que juega bien al fútbol, que tuvo la pelota, y si me permites otra, después de lo mostrado hoy, Pumas ya levanta la mano para ser un serio candidato al título. Gracias Tony. Bueno, primero, buenas noches. Y quedamos cuatro, así que tenemos posibilidades, tenemos 25% de ser campeones. Así que, lucharemos porque ganar otro 25 en la semifinal. Nada, es una serie, los partidos tienen un matiz diferente, hay que saber, a veces, elegir los momentos de los jugadores en la liguilla, es diferente al torneo, y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara, pero bueno, salimos, tampoco nos llegaron tanto, ¿no? Me decían hacer dos goles seguramente, pero bueno, después el equipo se acomodó, intentamos no recibir gol en Guadalajara para cerrar la serie acá. Así que, bueno, el plan salió bastante bien, nos somos muy superiores. Ahora nos queda descansar y pensar en lo que viene. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás acá de este lado? Eugenio Robles de Grupo Multimedios. Si me lo permites, dos preguntas. La primera sería, la lección es, aprendimos que no se puede regalar ese primer mal tiempo que ofrecieron en Guadalajara, y la otra es, hoy la versión de César Huerta ya se acerca a ese jugador que tú en algún momento lo pronosticaste, va a llegar a la selección, lo cumpliste, llegó a la selección, ¿ya está en el máximo el chino Huerta o todavía hace falta por ver mejores cosas de este jugador? Sí, regalamos un tiempo, eso no, en semifinal no te lo van a perdonar, así que tiene que ser, y fue un aprendizaje para nosotros, ya lo tenemos guardado como aprendizaje, y me parece a mí que hoy le cambiamos la posición, le hicimos jugar más libre, creíamos que haciéndolo con más movilidad iba a tener más frescura, y hoy hizo un gran partido, así que esperemos que siga creciendo, todavía tiene mucho para darnos, así que esperemos que en semifinal pueda ser determinante. Turco, buenas noches a tu derecha, Rodrigo Tobar de Fox Sports. Primero preguntarte, hay ya más posibilidades de que ahora Pumas le toque cerrar como visitante en estas semifinales, y conforme se vayan dando los resultados, y también la realidad es que Pumas es mejor cuando juega de local, ¿de qué manera vas a trabajar esta parte de Turco para equilibrar esas dos caras que ha mostrado el equipo? No, me parece que la cara mala la mostramos este partido en Guadalajara, en primer tiempo, después creo que hicimos una temporada buena de visitantes, ganamos varios partidos, si no me equivoco tres, y no tuvimos mala cara, no la misma que aquí, pero la liguilla es diferente, y todavía no está dicho, aunque va ganando Tigres 1-0, que vamos a jugar primero, hay que esperar, el fútbol ya nos dio, nos da muchas enseñanzas todos los días, así que no hay que festejar antes, no hay que festejar nunca antes, hay que esperar que se termine la serie, y nada, si nos toca jugar primero acá, será una táctica, y si nos toca jugar primero afuera, será otra táctica, así que nos tenemos que preparar, primero que nada descansar, y saber que dimos un gran paso, esto hoy se festeja, pero ya mañana enfocados en el próximo rival. Gracias Ale, por acá Tony, buena noche, un gusto saludarte, más allá del resultado, de lo que ya comentas, de esta llave que no te gustó, del equipo, se habla mucho de que Antonio Mohamed es un técnico experimentado ya en Liguillas, ¿hasta qué punto tú consideras también tu experiencia en el fútbol mexicano, en Liguillas te puede ayudar para seguir avanzando, porque siempre has tenido mucha mesura, el grupo también mucha mesura, mucha unión, en que sí, partido a partido, pero hoy, como lo mencionas, ya con este resultado, Puma se pone en la mira de ser un serio candidato, ¿hasta dónde consideras también tu experiencia puede ayudar? La experiencia es relativa, a veces sirve y a veces no, sigo sintiendo lo mismo que el primer día que me tocó dirigir, esa adrenalina hoy en la previa, en la charla técnica, desde el hotel para el estadio, en hablar con los jugadores, en el medio tiempo, en el final del juego, festejando con los jugadores, es como si hubiese tenido mi primer juego, así que, después de 20 años dirigiendo, es reconfortante venir a un club y llegar a la semifinal, pero no nos conformamos con esto, queremos ir por más, pero siempre pensando en partido a partido, partido a partido, y lo dividimos en cuatro el partido, en tiempo, cada tiempo de cada partido, así que, esperemos poder hacer una gran serie con el rival que nos toque, porque tenemos la ilusión, nuestra y de los hinchas es muy grande, así que esperemos poder acompañarla con el rendimiento. Por acá Antonio, a tu derecha igual, dos preguntas, si me lo permites, la primera, ¿qué identificaste en el rival, o en tu propio equipo, para hoy plantear esa línea de cinco, el ingreso de Ergas, que tiene un muy buen juego, ¿qué es lo que buscaste aprovechar? Y la segunda, ¿qué mensaje tienes para la afición? Ya van dos partidos seguidos con Guadalajara, dos seguidos con lleno, recibimiento, toda esta atmósfera, ¿qué te dice? Gracias. Yo llegué al vestuario, tenía el teléfono como 50 mensajes de la línea de cinco, no fue la línea de cinco, fue la línea de cuatro, lo que pasa es que para sacar la pelota, sí, para manejarla era la línea de cinco, pero después para defender era la línea de cuatro, pero se puede considerar una línea de cinco mentirosa. Nada, Ergas no había iniciado casi nunca en el torneo, creo que un partido solo con León, y nada, lo hizo fantástico, fue decisivo, creíamos que teníamos que tener un jugador ahí, soltar al chino, porque en esta cancha el chino con espacio es más peligroso, así que bueno, salió bien, a veces sale mal, entonces, en este caso es todo mérito de los jugadores, también aprovecho para felicitar al club, a los jugadores, a la afición por este paso, pero bueno, todos los mismos, mantener la misma humildad, el mismo apoyo de la afición, y la misma entrega de los jugadores para poder seguir luchando por los objetivos, así que muchas gracias, buenas noches. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!